muy buenas a todos bienvenidos al canal soy vuestro amigo mariachi hoy empezamos un nuevo gameplay mafia 3 juego criticadísimo por la cantidad de bugs con la que salió veremos a ver si estos bugs no nos dejan disfrutar de este juego bienvenidos comenzamos una ciudad moderna de valores tradicionales sureños subestime lo lejos que iba a llegar lo que iba a hacer visite el histórico french ward y disfrute de la cocina local en un restaurante de cinco tenedores no bastaba con matarlos lingon clay los utilizaba para enviar un mensaje o pase la tarde en el bayou y disfrute de su esplendor natural samarcano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar new bordeaux diversión segura para toda la familia su próximo destino vacacional esta ciudad sobrevivió a 1812 a la guerra de secesión ya dios sabe cuántos huracanes pero cuando lincoln clay fue a por la mafia provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos la madre de lincoln lo abandonó en 1947 cuando tenía un par de años decían que la madre era dominicana supuse que su padre era blanco quizá italiano no importaba entonces si parecías negro eras negro igual que ahora supongo estuvo en el orfanato hasta 1958 cuando conoció a lincoln clay en 1966 yo dirigía operaciones secretas de la cia en laos me lo prestó un grupo operativo conjunto de la cia y el departamento de defensa un chico tranquilo un buen chaval dos corazones púrpura una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos sirvió a su país con honor y distinción cuando el ayuntamiento cerró el orfanato lo captó sammy robinson sammy dirigía la mafia negra en del rey hollow no me parecía bien pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces los chicos como lincoln los que han sido abandonados siempre buscan un hogar un lugar al que pertenecer creyó encontrarlo en el ejército pero una vez que lo pierdes nunca lo recuperes al volver de la guerra acabó viviendo con sammy sammy debía mucho dinero a la mafia italiana y lincoln podía ayudarle es una lástima lo que pasó me parte el corazón no 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 es de escaleta además no es nada comparado con lo que vamos a sacar es todo lo que hay que quemar si eso es coge las llaves del camión y vámonos cagando leches no pues nada vamos a coger las llaves las llaves están en la otra sala cogelas y nos largamos de aquí no 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 es nada personal eh a ver hostia no era mi intención pero bueno deberíamos irnos tú tienes las llaves así que puedes conducir vamos hay que largarse de aquí ya hemos empezado fuerte un segundo un segundo y no eso vamos y gente y pas y re esto bueno, vamos allá no, no, no la pregunta o no. Estábamos en la costa de Kwamei, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin, estábamos subiéndolos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tire a por el bebé y se pone a gritar a la mujer en qué coño está pensando. ¿Sabes qué le contesta a ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya, no es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno nos vamos aproximando. Frena, frena, frena. Mejor no llamar la atención. coño, un montón de disfraces ahí. Venga, nos toca. Acabamos de matar a un tío, pero el semáforo verde. Ya tendremos tiempo de pisar el acelerador. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Qué prisas, tío, la gente. Me la llevo por delante. Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pases por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. A ver si estos carnes falsificados dan el pego. Ya hemos llegado. Llevadlo al muelle de carga. Puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje. Como si nunca me hubieran llamado negro. Lo sé, pero lo que digo es que si le sigo el juego, no es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Cuando diga que hace calor o algo así, es cuando actuamos. Vale. Vamos allá. Acercad los carnes al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hace aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. ¿Cuánta pasta traes aquí? Doscientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y seis dólares. Ni uno más. Ni uno menos. Esto es por ser negro. Seguro. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien. Una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en dos ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. Y el gobierno le dice gracias, pero no gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras que contratan a cualquier negro sin pestañear. ¿A qué le meto con la bolsa? Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Ya estamos aquí. Pon las bolsas en esa mesa. Nunca había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el tubo. Joder. Menudo calor. Antes se usaba carbón. Pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Mantiene una llama más constante. Vino a casa un tipo para convencerme de que me pasara al petróleo. Le dije que no me iré. Toma, cabrón. Hostia. Silencio. Silencio. Un capullo. Tenemos que irnos. Dani y Elis llegarán de un momento a otro. Un segundo. Vaya. No lo puedo meter dentro. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche. Les dije que quería venderla y debieron marcharse en dos semanas. Y el hombre, llamado John, me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días. ¿Y qué? ¡Vamos, hombre! Este sitio no se roba solo. Muy bien. ¡Vamos! ¡Tenemos que abrir la cámara! ¡Oh! Espero que la combinación de escaleta sea buena. ¡Joder! ¡Vamos, Godzilla! ¿Godzilla? ¿Será vamos? ¡Joder! ¡Qué puerta! ¡No me jodas, tío! ¡Es precioso! Yo me ocupo de esta sala. Tú haz lo que puedas desde fuera. Cuando los chicos terminen de taladrar, empezaremos a tirar esto. ¡Polquita sea! ¿Has activado la puta alarma? ¡No sabía que esta jaula tenía otro sistema! Vale. Contendremos a los guardias hasta que Danny termine el agujero. Eh, todavía podemos conseguirlo. ¡Mucho asapto! ¡Es un fruto rubro! ¡Voy a por algúnродo! Creo que... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mételé! ¡Uno! ¡Ya vamos! ¡Ah, eso me la cabeza! ¡Toma, cabrón! ¡Más fue! ¡Así me ganaré el ascenso, chaval! ¡Fía de que creí más a este gilipollas! ¡Quiere matarme! ¡Es una puta carnicería! ¡Toma! 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 ¡Hemos alborotado el abisfero! ¡La única forma de salir de esta es conseguir las armas de ese arsenal! ¡Abre esa puerta! ¡Yo vigilo nuestras espaldas! ¡Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Vamos! 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 Coge la pistólica por si acaso ¡Vamos! 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 a cosas peores en Vietnam. Un poco de humo no me importa una mierda. Quédate junto a la cámara y vigila la perforadora. No me ocupo de estos capullos. Rambo, a la doña, es un aficionado. Tenía hombres en todas partes. Uno de ellos trabajaba en una tintorería y robó los uniformes que llevaban George y Marcano y Lincoln Clay el día del robo. Otro era un consarje de la Reserva Federal que les proporcionó un mapa tosco. El robo de la Reserva Federal estuvo sincronizado a la perfección y no habría sido posible sin la participación de Sammy Robinson, Lincoln Clay y el resto de la mafia negra. ¿Acabas de volver de Vietnam? Eso es. Yo fui marín en el Pacífico. Créeme. Cuando te digo que estar en casa no significa que hayas vuelto. ¿Me entiendes? Por aquí la gente no... no lo entiende. Nunca lo hará. No busques problemas. Pedazo de buga. ¡Hombre! Unas guerras. No te preocupes. Disculpe, estoy buscando a mi hermanastro, Lincoln Clay. ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada que llegaras un minuto tarde. Bésame el culo. ¡Ah, ahí está! ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en cuatro años que nadie me dice dónde ir, qué hacer, ni cómo hacerlo, ha estado de puta madre. ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá. A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez. Pues como siempre. No tienes ni puta idea, hermano. Joder, Elise. Está fantástico. Igual que cuando me fui. Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche. Venga, vamos. Estoy listo para ir a casa. Venga, vamos. Muy bien. Establecer ruta. Pulsar el botón options. Parar el mapa. Misiones del mapa. Vale. Modo de historia. Conduce hasta el bar de Sammy. El viejo te está esperando en su bar. Pues... Bingo. Vamos para allá. Hay como ruge. Desde que recibimos el telegrama que enviaste diciendo que volvías a casa está histérico. En plan, ¿Y si se estrella el avión? ¿Y si se retrasa el tren? ¿Y si le piden que vuelva? Entonces va y se pone delante de la ventana de la cocina a beberse su whisky. Como si esperara que apareciera dando un paseo por su acera. No le digas a nadie que yo te he dicho eso. No. Estará bien cuando te vea. Desde lo de mamá, ya sabes cómo se pone. Oye, vos. ¿Te acuerdas de Marty y Ron Lanford? Claro. Se trasladaron a Empire Bay más o menos un año después de que te fueras y empezaron a vender hierba. Me llaman y me preguntan si quiero. Claro, es dinero gratis por lo que a mí respecta. En fin, que hace un mes Marty me escribe y dice que se pasan a la heroína y que están buscando un socio por estos lares. Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia. Nunca le dije lo de la hierba, eso no le importaba a nadie. Pero esto tenía que hablarlo con él. No he dicho ni tres palabras y se pone a gritar sobre los federales, que no nos conviene tener a J. Edgar encima y que en qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio. No les vendemos droga a los niños. Como si tuvieran dinero para empezar. Hostias aparte, lo de la heroína es una movida seria. Conocí a un par de tíos en Vietnam que hacían eso. Al final cabrearon a la persona equivocada y les cortaron la garganta. Mierda, tío, ya sé lo que hay. Por eso quiero hablar de ello con Georgie. Tal no va a querer meterse en una cosa así ni en broma. Georgie dice que puede evitar que su viejo se entere. No nos acercaremos al Holland y a Frisco. Venderemos solo en el distrito francés. El tío de Georgie, Lou, no dirá una mierda mientras le demos parte de la acción. Lo sé, tío. Georgie se enrolla y eso, pero la heroína no es un juego de niños. Entra con nosotros. Venga, entraremos por delante. Un héroe de guerra no va a entrar por la puerta de atrás. Mirad quién estaba mendigando frente a la estación de trenes. Un placer, tío. Hola. Chaval, le mandé traer a casa a Lincoln Clay, no al negrazo que se lo comió. Bueno, viejo, por fin un sitio donde saben cocinar. Bienvenido a casa, hijo. ¿Cómo estás? Estará mejor en cuanto beba un poco de ese licor casero. Siempre te gustó el whisky de maíz. Quiero hacer un brindis. Mi padre solía decir que la valía de un hombre dependía de la huella que dejara en el mundo. Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército, me opuse. Demasiado peligroso, dije. Deja que esa gente libre su propia guerra. Pero me di cuenta de que Lincoln necesitaba irse para dejar su huella. Y eso es lo que hizo. Estoy muy orgulloso. ¡Ear Lincoln! ¡Bienvenido a la mesón! ¡Ear Lincoln! ¡Bienvenido a la mesón! ¡Bienvenido a la mesón! ¡Qué alegría verte! Te he rezado por ti. Se lo agradezco a nuestro padre. ¡¿Quién quiere ponerse hasta el culo?! Cuesta explicar lo que es volver tras la guerra. Euforia, miedo, culpa. Es como estar atrapado, en una sala oscura y sin salir, y todos los miedos y pesadillas que has tenido te acompañan ahí y no puedes huir de ninguna. Y así, un día, se abre una puerta y eres libre. Sin más, es decir, has hecho las paces con tu terror y con tu miedo a la muerte. Y parte de ti teme dejar eso atrás. ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta. De una forma u otra. Verás que resaca por la mañana. Ah, tío, duérmela. Tu cuarto está como lo dejaste. Me quedo con el sótano. ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana. Vamos a echar una siestecilla. Vaya, tenemos pesadillas. Habla con Sammy y Elis. Mira, con el juego de Playboy. A ver. Vaya. Vaya. ¿Qué pasa? No te preocupes por eso, Lincoln. Lo tengo controlado. ¿Controlado? ¡Maldita sea! ¡Chico, no te lo volveré a decir! ¡Como quieras, viejo! Déjalo. Necesita despejarse. ¿No importa decirme por qué está tan alterado? Tenemos algunos problemas con los haitianos, pero como he dicho, lo tengo controlado. El coche está cargado. Supongo que tendremos bastante para... ¿Vuelvo más tarde? Para agradecer que has vuelto sano y salvo. He hecho una donación al padre James. Le he dado comida para repartir entre las familias más necesitadas. Échame una mano, Lincoln. Podrías echar un vistazo al barrio. Eso de los haitianos, ¡cómo de graves! Es, Ellis. Si alguien lo mira mal, se le echa encima como un perro a un hueso. Como decía, puedo volver. Bobadas. Lincoln tiene que salir. Disfrutar del día. Además, os vendría bien pasar un rato juntos. Vamos. Esperan la comida. Vi a Lincoln un par de veces cuando regresó. Me dijo que quería dejar la ciudad marcharse a California. Tenía un amigo del ejército que podía conseguirle un trabajo en los astilleros de Mer Island. Y solo había vuelto para despedirse de Sammy y Ellis. Pero se enteró de los problemas que tenía Sammy con esos haitianos. Y quiso quedarse y ayudar. Aquellos haitianos eran muy peligrosos. No pude disuadir a Lincoln. Por mucho que hubiese cambiado, seguía siendo igual de leal. De soldador, tres meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo. Pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. Pues nada. ¿No recuerdas a Sammy? Lincoln. Sí, señor. Vamos a servir el gumbo. Corazón feliz. ¿O no? Gracias. Me alegro de verte. Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena, nena. Significa muchísimo para todos nosotros. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Muy guay. Muy guay. Hola, Lincoln. ¿Cómo estás, Reijin? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el holo. Me alegro de volver a ver esos ojazos. Ya. Pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Quizá no haga. Lincoln. Tenemos problemas. Corre, Reijin. Cuando acabemos contigo, Lincoln. Iremos a por Sammy. Toma. Toma. El hijo de puta está aquí. Los chicos. Ayúdame al ser de aquí. Hoy es el día de tu muerte. Le he dado. No. 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 François Papatop Duvalier fue elegido presidente de Haití en 1957. En el 59 creó una policía secreta, el tontón Macut, y la gente empezó a huir. La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos. Entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano, liderados por un tal Vaca. Ah, el padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes sincerarte y contarme qué está pasando. Sí, supongo que sí. Hace seis o siete meses, empezaron a robar a gente del Hollow. Dinero, joyas y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batards Saint-Vaulé empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano. Llevo tres meses sin pagarle. Por Dios santo. Si me encargo de ellos, hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... Hay que solucionarlo ya. Él y si tú tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los veinte... La gente sacaba sal del Paju. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. O barremos el Hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos. Y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver... Gente de color matándose. Lo haremos discretamente. Lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro, los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. Tú mandas. Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. La genteупra. Es que cuando se seferra, sucede la hostilidad. ¿Qué pasa? Espero que sepas lo que haces Créeme, Elise Muy pronto todo esto se habrá acabado Gracias por suscribirse Gracias por todo Sed buenos Nos vemos